Keylor David, máscara de la Tommy, de Imer Puente, el piccola, Ronaldo José y Nelson el de la perra. El día que no sale de tu mente, el que pese ver al canso que ir, el que sabe, el que sabe soy yo, este G-Black. Yo también canto bonito cuando a mí me da la gana. Esta noche vuelva esa, mami vuelva esa, solamente espérame en la esquina, ya tú sabes lo que se avecina, en el manga yo te doy tu vitamina. Yo voy. Toca la cordillón. Toca la cordillón. Hey, madre que produce. Esta noche vuelva esa, mami vuelva esa, solamente espérame en la esquina, ya tú sabes lo que se avecina, en el manga yo te doy tu vitamina. Yo voy, bye. Te doy tu vitamina. Mientras ella me espera, pera, se me desespera, pera, quiere que le dé una pela siempre donde quiera. Mientras ella me espera, pera, se me desespera, pera, quiere que le pegue, que le pegue una pela. Ey... 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 Ey...